Bien jóvenes, vamos a repasar un poquito lo que es este, el formato condicional. Formato condicional es aplicar un formato a un rango de datos de acuerdo a una o varias condiciones. Por ejemplo, yo quisiera, acá en notas, en este voy a dar un borde hasta acá, quisiera que al momento de ingresar notas, automáticamente las notas aprobadas, voy a colocar acá, mayor a 12, azul, y menor a 13, rojo. Entonces, seleccionamos, nos vamos a inicio, formato condicional, regla, para resaltar celdas, ya que escogemos una de las reglas que nos va a ayudar, mayor 12, entonces colocamos mayor que, escribimos el 12, y luego acá podemos escoger algunos formatos predefinidos, o acá, formato personalizado, hacemos el color, negrita, y listo. ¿Ok? Mayor 12 azul dice, ¿no? Entonces vamos a preparar así. Así. Y aceptar. ¿Ok? Y aceptar. ¿Ok? Aprovecho de una vez para hacer la otra regla, son dos reglas que hay que hacer, dice menor a 13, entonces es menor que, colocamos 13, y acá colocamos formato personalizado, y acá escogemos color rojo, negrito, aceptar. Bien jóvenes, ya aceptamos. Vamos a probar. Por ejemplo, te salió, saco 15, saco 12, 13, 18, 5, 11, 10, 20, 18, 17, 6, 14, 12, ya está. Y así, ¿no? Este 15, por ejemplo, nos confundimos y era 10, se cambia a rojo. No, era 15, se cambia así, automáticamente. Ese se llama formato condicional. Si nosotros quisiéramos ver cuántas reglas se han creado en ese rango, cuántas reglas se han creado en ese rango, en todo caso quisiéramos eliminarlas o modificarlas, tendríamos que entrar acá, seleccionarse el rango, formato condicional, administrar reglas, y aquí aparecen las reglas que tú has aplicado en ese rango, ¿no? Puedes eliminarlas, ¿está? O editarlas. Bien, ahí se observa, ahí podemos observar nosotros que reglas se han aplicado en ese rango. También hay formatos condicionales predefinidos, como por ejemplo, a ver, nuevamente, notas acá. 20, 18, 27, 15, 13, 12, 10, 5, ¿no? Entonces, seleccionas el rango y aquí en formato condicional tenemos, por ejemplo, barras de colores, ¿no? conjunto de iconos también para colocar la barra de colores por ejemplo acá al 5 voy a colocarle 19, cambiarlo a barra a este rango voy a colocarle iconos formato condicional, conjunto de iconos voy a colocarle este de acá y ahí está se puede aplicar de esta manera también en formatos condicionales lo que quiero que ustedes hagan es lo siguiente para que piensen un poquito, lo hacen en sus computadoras este ejemplo también, quiero aquí, voy a colocar ingresos acá egresos acá coloco ya está, ingresos listo, entonces aquí lo que es las utilidades es igual a los ingresos menos los egresos listo listo jóvenes, entonces lo que quiero es que hagas lo siguiente que a este, a las utilidades, aplicar formato condicional si hay ganancias si hay utilidades de color azul si si hay utilidades 0 color verde si no hay utilidades significa que es menor a 0 negativo negativo entonces eso tienes que aplicar mira el vídeo bien y aplicas esto que te estoy encomendando lo primero si no hay utilidades es que lo siguiente que te estoy encomendando que te estoy encomendando que si hay que hacer que te estoy encomendando